¡Ey! ¡Qué ley! Que quería ritmo, que quería sabor Y bajo el sello, zona ranchera de norte a sur ¡Eso es, los perros del monte! Quiero, señorita, verla conmigo a dar una vuelta en mi cacharrita Quiero, mirarle a los ojos, probarle un besito Sentir el sabor de sus labios rojos Dígame, ¿qué día nos vemos? Invento una excusa para que sanciemos nuestros deseos Vamos, a un lugar bonito Encontramos canciones, regalos, ñamor, damos besitos Quiero, quiero besarme a todo el día Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Quiero, quiero besarme a todo el día Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Y vamos, vamos a hacer el amor Juntitos, juntitos los dos, mi amor Que recuerda, porque llegamos a morder tu corazón Quiero, señorita, traerla conmigo a dar una vuelta en mi cacharrita Quiero, mirarle a los ojos, probarle un besito Y sentir el sabor de sus labios rojos Dígame, que día nos vemos Invento una excusa para que sanciemos nuestros deseos Vamos, a un lugar bonito Escuchemos canciones, regalos, ñamor, damos besitos Quiero, quiero besarme a todo el día Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Que no quiero besarme a todo el día Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Que no quiero besarme a todo el día Que no se pierda su marido, ni la esposa mía Y que de esto se pierda la gente De este amor prohibido, no puede saber Y ya nos vamos, pero recuérdalo Porque a tu abuelita no se le enseña a tejer Y porque somos Los Perros del Monte Y que de esto se pierda la gente Gracias.